Entra en escena el Spidey tecnológico del señor Star, el aprendiz más prodigio Con mis telarañas siempre ayudando al prójimo, aun estando de viaje a la gente le doy beneficios El vengador más joven pero dando la batalla gigante, mi serioitano es Fensi pero actualmente tengo un problema más grande Mi identidad la han revelado, eso conlleva un problema social, en el que mi vida ante las miradas de la gente ya nunca será igual A mis seres queridos les busca la prensa, no sé qué hacer, voy a buscar la ayuda al castillo de Doctor Strange Con eso se da otro caos más grande, Peter piensa, es que por ese concurro fallido llegamos al Multiverse Ahora toca luchar contra los seis siniestros, vamos con todo, nunca nos paramos, ya sea yo solo le doy la batalla a todos los villanos Tomo de la mano Sendai a mi colega Netia, Happy, y voy luchando al lado de los veteranos, mi colega Toby, mi colega Andrew No me importa luchar contra Octopus o Duende Verde, tampoco contra Sadman ni Electro, no les temo Yo tengo algo que se llama consistencia, ellos no entienden, puedo contra el que sea, si sea el mismísimo Beno Una araña es radioactiva, a mi me dio superpoderes, los cuales decidí usar para ayudar a la gente Pasé por muchas cosas, pero sigo aquí de pie, voy a seguir el consejo que me dio el tío Ben Luché contra el lagarto con mis demonios internos, con un ser de alto voltaje, él decía llamarse Electro Con Rino y mi mejor amigo al que no pude ver, por mi culpa en silencia he perdido a Gwen Y me siento tan culpable, me siento tan responsable, pero volví y me convencí porque no soy un cobarde Y ahora estoy atrapado, me absorbé un nuevo portal, ¿qué está sucediendo? Esto se siente tan mal Esto resultó en mi maldición, porque soy el hombre araña, he luchado tanto tiempo, mis poderes me acompañan Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, grandes palabras de un gran hombre nunca me dejan atrás Soy fuerte y responsable, no retrocede ante nadie, un duende verde, hombre arena, hasta un simbionte alien Doctor Octo puso Venom, no pudieron contra mí, no podía fallarle a los míos, así que los vencí Tanto tiempo que ha pasado y ahora estoy en este estado, no entiendo qué sucede, qué es lo que está pasando Un portal, un multiverso tan extenso es complicado, parece que en este sitio algo malo está pasando Somos los tres iguales y con un mismo fin, necesito de su ayuda, debemos sobrevivir Ya no hay vuelta a casa, no vamos a arrepentirnos, somos Spiderman, tenemos que hacer equipo ¡Segura! 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 ¡Gracias!